Hola amigos, este es un nuevo video, siempre trabajando con la Suzuki GN250 acerca del guardabarro trasero, podemos ver que está brillante, si se ve que está brillante pero tiene muchas marcas de óxido obviamente adentro también el que hizo el ojero andaba medio tomado otra de las cosas que también vamos a ver, que si comparamos el guardabarro con el tamaño de la rueda estamos excedidos, entonces lo que voy a hacer, vamos a fabricarlo con un guardabarro de trailer esta es una idea que saque de este video, que te pongo el link acá, anda, mirate el video, seguilo el muchacho está haciendo un trabajo bien prolijo con la Corwin, entonces seguimos con lo que estábamos el guardabarro del trailer, de amortiguador, amortiguador tengo 200 milímetros, o sea 20 centímetros pero el guardabarro que conseguí, el más chico que pude conseguir, 225 entonces nos va a tocar pensar como hacer para que entre los amortiguadores lo que se me ocurrió es fabricar un guardabarro de cartón obviamente no voy a poner esto en la moto, es simplemente para tener una base y no tener que andar cortando chapa y después arrepentirme tiene 225 milímetros de ancho, lo mismo que el guardabarro del trailer ok, ahí te estoy mostrando que acá vendría a ser la franja en donde va los amortiguadores lo que quería lograr era de hacerle el corte en C para presentarlo y saber como va a funcionar con la configuración que tenemos, de los amortiguadores, el cuadro entonces si, vemos que nos entra bien, ahora lo que nos toca hacer es cortar donde pasa la cadena bueno, así mis amigos es como lo presentamos acá tenemos el corte para que pase la cadena libremente y acá tenemos el corte en forma de media luna en los laterales para que le dé espacio a los amortiguadores bueno, acá tenemos el guardabarro ya marcado para cortar le hicimos el corte para el pase de la cadena de paso aproveché la oportunidad que estaba con la amoladora y la lija vieja y la lija finita digo y lo alicé un poco porque el galvanizado que tiene a ver si te llega a ver ahí es de muy mala calidad, tiene muchos puntos y muchas cosas que obviamente como lo voy a pintar de negro se va a ver obviamente eso no es la última lija le tengo que pasar una lija mucho más fina para dejarlo todo parejo pero estaba muy mal acá así que ya lo acomodé ahí es donde pasa la cadena con el pequeño truco de desconectar uno de los amortiguadores tenemos un pase libre para probar y marcar en donde en realidad tendrían que ser los cortes para los amortiguadores muy bien, así como venimos tomando medidas podemos ver que ya las orejas para que calce el guardabarro ya las cortamos también ya le fabricamos un ángulo para que lo agarre el ruquillón más o menos lo presentamos en donde tiene que estar ahí podemos ver que está centrado en este sentido y en este sentido también obviamente tiene más espacio acá que acá cuando le fabricó la palilla para sostenerla atrás esto se va a levantar un poquitito más bueno continuamos ya otro día pero seguimos con el mismo proceso seguimos con el guardabarro trasero y ahí te muestro cómo ven como ya les había mostrado que le creamos una placa en ángulo para que se agarre del orquillón con los tuercas remache y con tuerca de tornillo pasante agarra al guardabarro posado y presentado para fabricarle la varilla de soporte que obviamente encontré esta de una bicicleta vieja que lo agarramos al orquillón acá con una tuerca de tornillo y la que nos toca hacer ahora es ver dónde lo queremos entonces ahora marcamos ahí le hacemos una ranura y ya lo soldamos bueno muy bien ya tomamos toda la medida le pegamos una lijadita para que elimine el galvanizado y bueno ya lo ponemos en posición con la ranura y todo le pegamos un puntazo de cada esquina y uno en el medio y ya con eso va a ser suficiente me imagino yo muy bien ya lo tenemos casi completo el guardabarro o sea repasamos tenemos el agarre en ángulo para el orquillón en el medio si tenemos las varillas atornilladas al orquillón al final del orquillón soldadas al guardabarro si te muestro de este lado de este lado también si soldada atornillada queda bien paquete obviamente tenemos que imaginarnos todo esto pintado en negro si porque ese es el color que va a llevar ahora lo que nos queda es sacar la medida y decidir si le quiero dar panza o no acá ahí estamos con el guardabarro repasamos otra vez si remache tuerca para el orquillón dos tornillos pum ángulo dos tornillos para agarrar el guardabarro si entonces ya tenemos la parte de abajo agarrada varilla soldada al guardabarro atornillada al final del orquillón estamos dejando un espacio bastante considerado porque le quiero poner una luz de posición y stop internamente todo a lo largo por eso mismo es que si no lo pondría más cerca viste pero así es como yo lo quiero así es como me sale y así es como lo hice bárbaro entonces hasta acá llegamos por hoy este video se termina acá nos quedan muchas cosas por hacer personalmente estoy disfrutando mucho el aprender y el hacer está tomando mucho tiempo mucha gente me ha comentado eso desde ya les digo no tengo apuros bueno también les quiero agradecer al apoyo técnico que tengo hasta el momento son dos personas el primero vendría a ser mi hermano Santiago y también un agradecimiento muy grande a Emanuel él está también haciendo una modificación en su moto es una Corvette también muchas gracias yo estoy copiando mucho de las ideas de lo que hace él es muy similar de lo que yo quiero y es muy prolijo entonces yo les recomiendo que vayan y miden su video acá les dejo un link también espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo así como yo también estoy aprendiendo algo nunca soldé antes ahora me estoy animando a soldar nunca desarme una moto a la altura que desarme esta obviamente tengo muchos planes para la moto se vienen se vienen muchas cosas estoy esperando muchas partes quizás quizás que tarden en llegar a las partes entonces por eso es como que van a encontrar videos por ejemplo como la cajonera ¿sí? y también videos como los remaches los remaches están muy buenos los remaches se los recomiendo váyanse pégense una vuelta mírense los videos denle me gusta síganme suscríbanse acá está mi Instagram si me quieren seguir me despido y les digo muchas gracias no se olviden denle me gusta suscríbanse déjenme un comentario hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!